Seguimos recordando, por favor, R8 Ay, oye, morenita, bailemos en octavo Ese es un ritmo que te canta en la instrucción Ay, oye, morenita, bailemos en octavo Ese es un ritmo que te canta en esta instrucción Ay, en octavo Se baila así, a medio alado Y acurrucao, en octavo Se baila así, a medio alado Y acurrucao, en octavo ¡Eh! 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 ¡Ey! 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 Ay, oye, morenito, me tienes enamorado Tú sabes cuánto, a mí me gusta tú bailado A medio al lado, bien apretado, bien amañao Arriconao, arriconao, bien amañao En tu ciudad, sigo apretado ¡Tao, tao, tao! 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 ¡Uy! ¡Ajo! ¡Ajo que ya se pagó la cuota inicial! ¡Chiqui Barros! ¡Y Mandaza! ¡Y Coquito Maya! ¡De Gurumita! ¡Ajo que ya se pagó! ¡Ajo que ya se pagó! ¡El suyo, el suyo! ¡Pa, pa, 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 pa! ¡Adi! ¡Digan! ¡Que llegue diciembre! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!